¿Qué hostias miráis vosotros? No sois más que una pandilla de cretinos. ¿Y sabéis por qué? Porque no tenéis cojones para ser lo que quisierais ser. Necesitáis personas como yo. Necesitáis personas como yo para señalarlas con el dedo y decir ¡Ese es el malo! ¿Y eso en qué os convierte a vosotros? ¿En los buenos? ¡No sois buenos! Simplemente sabéis esconderos. ¿Sabéis mentir? Yo no tengo ese problema. Yo siempre digo la verdad. Incluso cuando miento. No hablo, no veo, no escucho. Estoy ausente. El cana ya sale de mí. Me lo prefiero. A fuego. Ya bastéis en mí. Odio en mi piel. A golpe de dedo designasteis mi papel. Necesitáis a gente como yo para decir ¿Quién es el malo y quién pinta mal aquí? Un canalla, un calavera, un ladrón de tumbas, ¿eh? Un adicto, un escondito de detrás que pocos quieren ver. Asurco un poco brujo y tus ojos se leen. ¡Fama tengo de cabrón y tu mirada de mi apartas, no mereces ver el sol. No veo, no veo, no hablo, no escucho. Estoy ausente. Estoy ausente. Estoy ausente. Ahora el cana ya sale de mí. No veo, no veo, no sé. No veo, no sé. No veo, no sé. Estoy ausente. Estoy ausente. Estoy ausente. Estoy ausente. Estoy ausente. Estoy ausente. Un canalla, un calavera, ladrón de tumbas, ¿eh? Un adicto, un escondito de detrás que pocos quieren leer. Asurco un poco brujo y tus ojos se leen. ¡Fama tengo de cabrón y tu mirada de mi apartas, no mereces ver el sol! Un canadro, un calavera, ladrón de tumbas, ¿eh? Un adicto, un escondito de letras que pocos quieren leer. Asurco un poco brujo y tus ojos se leen. ¡Fama tengo de cabrón y tu mirada de mi apartas, no mereces ver el sol!